Yo siento que nuestro principal target sí son las abuelitas. Hemos envejecido 20 años junto a ustedes y ha sido un privilegio. Era como un examen profesional y que no te podías equivocar. Bueno, pues aquí tienen esta agua por si ocupan. Bueno, yo digo, hay que ocuparla tantito, ¿no? Hemos hecho un programa que gusta mucho a las personas mayores, en las cuales nosotros ya nos estamos convirtiendo. Yo no sé, no creo que haya nadie que se haya visto todos, todos los programas, que ya son como más de 500 eran. Y una anécdota es una muchacha, ¿se acuerdan? Una niña. A donde fuera nos iba a ver con su mamá. Yo creo que ya se casó ya. Íbamos juntos, Eduardo, Germán y yo, y se paraban en todos los aules. Compraron abrigos, o sea, una cosa muy rara. Me acuerdo, era una niña muy pequeña y una vez me mandó un recadito. Decía, me gusta mucho su programa, pero me aburro. La dichosa palabra. Próximamente, nueva temporada. Compraron abrigo. Compraron abrigo. Compraron abrigo.